Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la java de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre — ¡santiago! ————————-–——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Cuba, Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba! Cuba libre!